Respect de Tony Bull para DJ Bull, sigue tirando plena y me mantengo cool Ayer hablaba con un capo, de esos matones que también usan saco Ya tu sabes, Tony Bull en el área con DJ Bull, ya gayao, boom DJ Bull Acomo a fin Tony Bull se va de viaje, oye chicas lindas no me lloren, prepárenme de equipaje Ombalame no, anamense, ombalame, ombalame, anamense Cuando yo me vaya, ay, tu vas a llorar Cuando yo te dé, ay, tu vas a llorar Anamense, ay, me voy, ay de viaje Ay no sé, ay cuando volveré Ay besame y sonríe por mí Dime que me esperaras aquí Abrázame como si no fueras a soltarme A soltarme, ay, 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 A soltarme, a soltarme, ay ay, ay, las me voy, ay me voy de viaje, ay me voy, no se cuando volveré, las me voy, ay me voy de viaje, ay me voy, no se cuando volveré, yes, yo se que esa chica le dará fiebre y un río de lágrimas, va a correr cuando recoja mis maletas, que a manga le dará y a toda costa, me voy de viaje, ay me voy de viaje, ay me voy, no se cuando volveré, las me voy, ay me voy de viaje, ay me voy de viaje, ay me voy de viaje, ay me voy, de esta manera. Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual, está plena escucharán, de mí se acordarán, de otros también llorarán. Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual, está plena escucharán, de mí se acordarán, y otros también llorarán. El 8 de diciembre, y no te dan la calle, y llega navidad y metes unos días más, llega año nuevo, y aquí te veo de nuevo, tratando de ponerte una soga aquí en el cuello. La modelo ya se fue, pero su joya aquí quedó, su falde era un gran muro que algún preso escaló. El 10 de diciembre del 96, ella falleció, algunos maleantes perdieron su machismo y lloraron, y otros perdieron la vida y ya no llorarán. Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual, está plena escucharán, de mí se acordarán, y otros también llorarán, muchos también llorarán. Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual, está plena escucharán, de mí se acordarán, y otros también llorarán. Ey, antes tú eras mi héroe, Fren, el terror del barrio sale, ahora mira dónde estás, en este callejón, con María Pepe en tus labios. Trata de recuperarte, pero ya yo gobierno este barrio, pilla ese peso, y lávame el carro ahí. Tal vez nos vemos otra tarde, noche o día, en el mismo callejón, tal vez muera yo de un balazo, y tú de pulmonía. Agarra tu peso, agarra tu peso. Ella no duerme porque la tiene en sus labios, ella no duerme porque ella no le falla, lo tiene como zombie, lo tiene sin palabras, de ella está enamorada. Ella no duerme porque la tiene en sus labios, ella no duerme porque ella no le falla, lo tiene como zombie, lo tiene sin palabras, de ella está enamorada. María Pepe lo tiene como loco, su apellido ya tú sabes es la piedra, se trauma tanto que se come su mierda. Él lo vendía pero un día lo consumió porque su chica María lo abandonó. Discutieron y la desfiguró, un par de días, preso el quedó, el que lo vende no lo puede consumir así mal, el negocio siempre va a salir. Ella no duerme, ella no duerme porque ella no le falla, lo tiene como zombie, lo tiene sin palabras, de ella está enamorada. Ella no duerme porque ella no duerme porque ella no le falla, de ella no duerme porque ella no le falla, lo tiene como zombie, lo tiene sin palabras, de ella está enamorada. En esta vida en el mundo hay malos momentos, mataron a un ser querido que ocurrió hace tiempo. Mi madre a mí me dice, no vayas a la venganza, pero en mente, cuerpo y alma no se quita esa ansia. Pero lo mismo es matar, pandillero mira siempre seré, y a muchos castigaré, y a mi hermano nunca olvidaré. Pero lo mismo es matar, pandillero mira siempre seré, y a muchos castigaré, y a mi hermano nunca olvidaré. Venga divo no soy, la sociedad me hizo así por defender a mi hermano, me persiguen a mí. Palas ahí en mi cuerpo me hacen sonreír, pues todavía no caigo. Pero lo mismo es matar, pandillero mira siempre seré, y a muchos castigaré, y a mi hermano nunca olvidaré. Pero lo mismo es matar, pandillero mira siempre seré, y a muchos castigaré, y a mi hermano nunca olvidaré. Brinca tanto y reparte, pero acuérdate de mi parte. Algo que a diario veo en mi barrio marginado, un rostro peculiar que con el tiempo va a cambiar. Conoce de la coca a la piedra y el kenke, defiende a su sicario por maliante va de frente. Usted me gusta su estilo y algo muy particular, su modo de caminar y su forma de hablar. Campeona en el pique y también el pasa pasa, mueve su flacura y también mueve su masa. Aunque tú no me lo creas, ella puede ser dulce. De esa confianza tampoco tú abuses, ella gayao, ey, ella gayao, ey, ella gayao. Dame a mi chica del gueto, aunque sea coco bolao, aunque tenga pocos pelos. Dame a mi chica del gueto, aunque sea raca taca, todavía yo la quiero. Dame a mi chica del gueto, aunque sea coco bolao, aunque tenga pocos pelos. Dame a mi chica del gueto, aunque sea raca taca, todavía yo la quiero. Habla de de gomi, una guileta y un puñata, no la subestimes porque lo sabe usar. Se viste de ye ye y el gueto lo tiene adentro, le gusta vestir mata y nadie le echa cuenta. Algunas salen ingenieras, arquitectas y abogadas. En el gueto no todo es malo, también salen licenciadas. Dame a mi chica del gueto, aunque sea coco bolao, aunque tenga pocos pelos. Dame a mi chica del gueto, aunque sea raca taca, todavía yo la quiero. Dame a mi chica del gueto, aunque sea coco bolao, aunque tenga pocos pelos. Dame a mi chica del gueto, aunque sea raca taca, todavía yo la quiero. No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta Dios nos envió a mi hijo Cristo el de salud No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta Es mi pastor, él es mi guía, maldito sea el hombre que en otro confía Él es mi señor, me da la sabiduría y siempre está conmigo de noche y de día No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta No digas ni que es Jesucristo si te pido en cuenta Si tu coraje eres despreciable de muerte pero es amenema En este juego le das la caga ...etsemorizas en la calle siempre y andas en prisión La mafia paga tus sanciones Vivas y matas un montón Por plata tú matas y una vida Arrebatas cuál será tu destino Sicario, un día no tendrás Tu salario Estás corriendo por tu vida Amigo no tiene salida Eres un vil asesino El plomo es tu destino Estás corriendo por tu vida Amigo no tiene salida Eres un vil asesino El plomo es tu destino Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Rástalo, fuma diariamente Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repente Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Rástalo, fuma diariamente Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repetir Son ya si igual hay enemigos no me critican a mí En el ambiente huele peligro y fuman su marihuana Ricos políticos se han curado de las malfumas Escondido hay cancha abierta cuando casca Colombia y Jamaica Colombia y Jamaica siembran gran plantación Los fuman también libre en toda la nación Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Rástalo, fuma diariamente Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repente Pa' meditar hay de repente Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Rástalo, fuma diariamente Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Pa' meditar hay de repente Pásame mi Ken que me encuentro en ambiente Cerro, fuma diariamente Tengo que cantarlo Se llama Jehová Es mi asesor, es ese rey de la paz En su corazón no existe el rey de la maldad Ese es mi Dios, se llama Jehová Se llama Jehová Es mi asesor, es ese rey de la paz En su corazón no existe el rey de la maldad Ese es mi Dios, se llama Jehová Pero si somos como hermanos, ¿por qué tengo que matarte? Por un territorio que me lo y no quiero darte Jugamos y crezamos, siempre andábamos juntos Ahora quieres verme a mí, difundo Asesorame Señor, eres tú mi salvador Asesorame Señor, eres tú mi salvador Se llama Jehová Es mi asesor, es ese rey de la paz En su corazón no existe el rey de la maldad Ese es mi Dios, se llama Jehová Se llama Jehová Es mi asesor, es ese rey de la paz En su corazón no existe el rey de la maldad Ese es mi Dios, se llama Jehová Ay, 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 una madre llora porque a su hijo le ha tocado su hora Me dice, ay, 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 una madre muere porque a su hijo levantarse no puede Una nueve se le hizo y otro en el piso cayó Ay, una madre lloró porque su hijo perdió Lo veí agonizar, vuelve y ronca a llorar El mal que hice lo pagué la muerte y es mi suerte Es la vida de un menor, entre sicarios el peor son los ojos Fue el enemigo, pudo matar al campeón Mamá, revisa mis bolsillos, sangre bota por su boca, leer La instrucción aquí te dejó esta nota Cuida bien a tu nieto que está por nacer Y háblale bien de mí, que no lo podía yo ver Háblale bien de mí Ay, 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 una madre llora porque a su hijo le ha tocado su hora Me dice, ay, 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 una madre muere porque a su hijo levantarse no puede Ay, 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 una madre llora porque a su hijo le ha tocado su hora Me dice, ay, 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 una madre muere porque a su hijo levantarse no puede Esta es una historia que tendrán que escuchar De principio al final Porque son cosas que a cualquiera le puede pasar En la vida real La mujer de mi amigo es mi secretaria Es tan grande el dolor pues tuve que amarla Me cuenta su problema y yo abusé La embrague de cariño sé que yo pequé La mujer de mi amigo es mi secretaria Es tan grande el dolor pues tuve que amarla Me cuenta su problema y yo abusé La embrague de cariño sé que yo pequé Al verla llorando yo la consolé Me dijo que pensaba que mi amigo le era infiel La invité a un café Luego le pregunté si en verdad te la engaña Como es que lo sabe usted Llega horas tarde si no me quiere hablar Al momento de dormir no me quiere ni tocar Ni un papelito con el nombre Maribel Me dijo que es su prima que vive en patio fidel Como es abogado, investigueme Como es que me engaña sin que yo lo pueda ver Esto me contaba mientras la invité a un trago Y le dije que la ayudaría mañana temprano Pasando por mi casa tomamos otras copas Y sin darnos cuenta nos quitábamos la ropa Cuando amaneció la encontré entre mis brazos Hicimos el amor cuando estábamos borrachos La mujer de mi amigo es mi secretaria Es tan grande el dolor pues tuve que amarla Me cuenta su problema y yo abusé La embrague de cariño sé que yo pequé La mujer de mi amigo es mi secretaria Es tan grande el dolor pues tuve que amarla Me cuenta su problema y yo abusé La embrague de cariño sé que yo pequé No hablamos de aquel día ni de lo ocurrido Pero me dediqué a seguir los pasos de mi amigo Llámame a mi secretaria le dije llegó el momento Espero yo sentada en la puerta de su apartamento Hay algo interesante que usted tiene que ver Por favor deseprisa que no los quiero perder No sé si vino en taxi en avión o vino en tren Pero ella parece un menor de lo que estornudé Y al abrir la puerta estaba su marido Y aunque ella lo vio todo llorar ella no pudo Estaban en la cama los dos hombres desnudos No te confíes de su cara porque tiene dos o quince Mata PTJ o lince Esa es la vida de un menor De un menor del legueto Imponiendo su respeto No te confíes de su cara Porque tiene dos o quince Mata PTJ o lince Esa es la vida de un menor De un menor del legueto Imponiendo su respeto Con verde tela Sigue la secuela Película de acción No creen telenovela Él solo mata Y vive por su plata Que le pagan De la acción De una vida que arrebata No tuvo escuela Papá siempre en prisión Mi educación fue en la calle Y la venta en el calle Mamá me obliga a conseguir la plata Muchos en droga Y a veces se arrebata Mamá me obliga a conseguir la plata Muchos en droga Y a veces se arrebata No te confíes de su cara Porque tiene dos o quince Mata PTJ o lince Esa es la vida de un menor De un menor del legueto Imponiendo su respeto Oh gosh Oh gosh Somebody se apula Oh gosh Oh gosh Oh gosh Oh gosh Rasta solamente quiere ser feliz Daría cualquier cosa Porque fuera así Oh no No, 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 no Rasta no es triste No, 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 no No, 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 no Rasta no es triste No, 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 no Rasta no es triste No, 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 no No, 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 no Rasta no es triste La mamá me besi A veces puma Marihuana Es un hierro Bastante Le cura Enfermedades Y dolores De garganta La semilla Se la quita siempre La policía No los cree La febería Y ni tampoco la hacía La mamá me besi A veces rasta Tengo melodía para ti Y esto Ay, dice así Ay, con ilusiones Marcas tu destino Ay, pero te la quieren violar Pero algún día En este mundo Eso se va a acabar A acabar Rasta solamente Quiere ser feliz Daría cualquier cosa Porque fue así No, 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 no Rasta no es triste No, 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 no No, no, no Rasta no es triste A veces A veces A veces es un hombre Que trabaja En este mundo Hace a la dos En este mundo El día De papá De barca Día A muerte Los colombianos Se inciden La intervención El destino fue Que hizo a Pablo Escobar Hay un gran matón Pero no es su intención Para Hay otro corazón No nada Me recibí sin Pensarán que él es malo Es robito De todo pobre Le pagaba Casi rica Y corría Con la cuenta Gran capo De los capos Ya tú sabes Él lo era Colombia Colombia lo prefiere Bueno y malo Lo que fuera Y en este mundo Hay cosas muy duras Hombres viven de soledad Y también amargura De una madre No reciben ternura De un padre Ya reciben violencia Tal vez por eso Pablo tuvo mala influencia El destino fue Que hizo a Pablo Escobar Hay un gran matón Pero no es su intención Para Hay otro corazón No nada Me recibí sin Tengo que matar Quieren mi vida Y mi fortuna No duermo casi nada Aunque salga la luna Tengo que trasladarme De casa en casa Si me llegan a atrapar Ya tú sabes Lo que pasa Siempre llega el día En que el mal Nunca trufa Babito lo mataron Y descansa en su tumba Pasa su alma No pierdas tú la calma El destino fue Que hizo a Pablo Escobar Hay un gran matón Pero no es su intención Para Hay otro corazón No nada Me recibí sin El destino fue Que hizo a Pablo Escobar Hay un gran matón Pero no es su intención Para Hay otro corazón No nada Me recibí sin Tu vida Yo estaré El amor Lo pinto un mono Con los ojos cerrados Por eso vive en ciego Todo luz enamorado Mi amor No te vayas Me pongo Yo triste Quiero estar a tu lado El amor Lo pinto un niño Con los ojos cerrados Por eso vive en ciego Todo luz enamorado Mi amor No te vayas Me pongo Yo triste Quiero estar a tu lado DJ Ball Me enamoré desde que la vi Mi mamá Ella es para mí Ella es de mi muy buena Muchas borres de la vista Fue mi amor Si a primera vista Los celos me matan Cuando otro está mirando Hasta la brisa Que su piel la acaricia Dicen que el amor es ciego Eso yo lo creo Es como ver salir el sol El horizonte desde lejos Es tan profundo el amor Y tanto la estoy celando Y pienso que la muerta La está besando El amor lo pinto un niño Con los ojos cerrados Por eso vive en ciego Todo luz enamorado Mi amor No te vayas Me pongo Yo triste Quiero estar a tu lado El amor lo pinto un niño Con los ojos cerrados Por eso vive en ciego Todo luz enamorado Por eso vive en ciego Mi amor No te vayas Para mis amigos Se encuentran en prisión Busquen a Dios Es la salvación Hombre No llores Se caen las lágrimas De tus ojos Algún día saldrá Estarás ahí siempre Con nosotros Me sigo Hombre No llores Se caen las lágrimas De tus ojos Algún día saldrá Estarás ahí siempre Con nosotros Me sigo Cometiste un delito Tienes que pagarlo Nadie te salvará No puedes tú negarlo Tienes tu razón de fe Y también tu libertad Enfréntate a ello No desmarchas Hombre No llores Se caen las lágrimas De tus ojos Algún día saldrá Y estarás ahí siempre Con nosotros Me sigo Hombre No llores Se caen las lágrimas De tus ojos Algún día saldrá Y estarás ahí siempre Con nosotros Me sigo Hombre Tienes el derecho De formar tu destino Pero hay otros Que siguen el mal camino Quedan en prisión Desean su libertad Desean su libertad Algunos cambian en la calle Otros Quedan Tienes el derecho Hombre No llores Se caen las lágrimas De tus ojos Algún día saldrá Y estarás ahí siempre Con nosotros Me sigo Hombre No llores Se caen las lágrimas Se caen las lágrimas De tus ojos Algún día saldrá Y estarás ahí siempre Con nosotros Me sigo Hay muchos hombres Que si son Inocentes Conviven con los malos Y sacan los dientes Llega el veredicto Pero es por gusto Porque otros Con su vida Son de los ojos Hay cosas en la vida Que te pasan Y suceden Pero ahora es que Tú te das cuenta Y es la falsa vanidad Que las chicas Quieren dar ¡Oye! Conmigo hay cosas en la vida Que te pasan Y suceden Pero ahora es que Tú te das cuenta Y es la falsa vanidad Que las chicas Quieren dar Por eso es que Ahora no la tienes También hay cosas En la vida Que te pasan De repente Y se forman Un gran tormento Y no quieres reconocer Cosa que tú puedes ver Porque sé que la llevas Muy dentro Muy dentro Muy dentro Digo lo que ella desea Por lo visto Yo no aprendo Baby, caigo como necio Otra vez en el error De siempre El querer Por humanidad Por verdad La soledad Que esa mujer Me quiere Y así Sigo perdonando Cosas que van pasando Masoquista Tan solo me han vuelto Y aunque trate De ocultarlo Aunque trate De negarlo Y este tonto Sentimiento Y este tonto Sentimiento Y este tonto Sentimiento Tantas cosas Te han pasado Y a la gente Has ignorado Como amigo Escúchame y no miento Tú es mi sombra Que me quiera Pero no que me comprenda Y esa es la razón Por qué me aperro Como un niño enamorado Un niño emocionado Hace espaldas Como un perro All of our mercy We let go to the king We let go to the king Hay cosas que ven y que no Te dejan vivir We let go to the king We let go to the king Hay cosas que ven y que no ¡La hecha! ¡La hecha! Y los creadores De las propias Fabulosa Estéreo Presenta A Tony Bull El Capo En una historia Basada en hechos De la vida real ¡Pinche callejón Sin salida, batú! ¡Cidadano! ¡Tire el arma y salga caminando ¡No chinga tu madre, poli! ¡No hagas ni un movimiento ¡No soy un perro! ¡No te resistes a la autoridad! ¡Órale! Soy un perro De la calle If they take this We will take them down Amigo, yo no creo En nadie Nadie es friend De nadie, sabe Tengo también Sentimiento Sentimiento Fulor es lo que llevo dentro Get away from my car Soy un perro De la calle Amigo, yo no creo En nadie Tengo también sentimiento Fulor es lo que llevo dentro Mi nueve me acompaña Y voy con la cizaña El que atraviesa Él lo daña Quieto, nadie se mueve Hago mi par de tumbes Así la baila no se hunde Vivo como los ricos Aunque me llames pobre En una multi que es mi torre Allí se oyen usis Ráfagas de usis La policía como corre Soy un perro Soy un perro De la calle Bien chocao Y motroceado Amigo, yo no creo En nadie Y con mis nueve Bien montado Tengo también Sentimiento Colores lo que llevo dentro Ya los niños ya no creen en Santa Cuando crecen que mataron o morir Quieren pertenecer a una banda Así creen que van a sobrevivir Ya los niños ya no creen en Santa Cuando crecen que mataron o morir Quieren pertenecer a una banda Así creen que van a sobrevivir Uriviña dio cañón Y ellos hacen la acción Curvas y al crimen Quedan por televisión A la familia en el hogar Por la mala educación Pero sea como sea Ya sabes donde proviene Dime en la crítica Lulice te entretiene Le habla a su menor Y te manda para cerca Pela su cañón Y te la mete en la cabeza La cabeza Y haga yo Todos niños ya no creen en Santa Cuando crecen que mataron o morir Quieren pertenecer a una banda Así creen que van a sobrevivir Todos niños ya no creen en Santa Cuando crecen que mataron o morir Quieren pertenecer a una banda Así creen que van a sobrevivir Amigo no es fácil No hay que flacar Si vives en un barrio que todo es que real Empleo no hay Hay que luchar Y si eres menor Hay que estudiar Empleo no hay Hay que luchar Y si eres menor Hay que estudiar Hay que luchar Y si eres menor Y si eres menor aquí, abrázame como si no fueras a soltarme, a soltarme, ay no, 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 me voy, ay de viaje, ay no sé, ay cuando volveré, ay besame y sonríe por mí, dime que me esperarás aquí, abrázame como si no fueras a soltarme, a soltarme, ay, ay, no me voy, ay me voy de viaje, ay, ay me voy, no sé cuando volveré, ay me voy, ay me voy de viaje, ay me voy, no sé cuando volveré, yo sé que esa chica le dará fiebre y un rayo de lágrimas, va a correr cuando recoja mis maletas, cabanga le dará y de toda mi locura se acordará, ay me voy, ay me voy de viaje, ay me voy, no sé cuando volveré, ay me voy, ay me voy ay me voy, 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 ay no sé cuando volveré, yo sé y que ésta me hace la triste ahí para ti, ay sin mi amor, ay tú no podrás vivir, pero Regresaré Regresaré a salir Porque no es fácil lo convencerá Ella se fue y no volverá Esa es mi gran pesadilla Pensar que otro la toqué y no sea mía Ella se fue y no volverá Esa es mi gran pesadilla Pensar que otro la toqué y no sea mía Mi vial, por eso digo Óyeme mujer si te quedas por allá Te lo juro muero ya Muere ya, muere ya, muere ya Oye mujer si te quedas por allá Te lo juro muero ya Mi vial, óyeme mujer si te quedas por allá Te lo juro muero ya Muere ya, muere ya, muere ya Oye mujer si te quedas por allá Te lo juro muero ya Sabe por qué cuando esta chica se fue Pensé que algún día mi vida iba a volver Pasaron los meses y de ella nunca supe Un tiempo acostado entre sueños Escuché el teléfono sonando Y enseguida lo agarré Cuando yo dije a la contesto a aquella mujer Le dije regresa y ella me dijo por qué Enseguida yo le contesté Ella se fue caricia no sentí Desde mi celular ella no me llama a mí Me siento guay triste y desganado No la vi partir Me siento guay triste y desganado No la vi partir Ella se fue y no volverá Esa es mi gran pesadilla Pensar que yo yo la toqué y no sea mía Ella se fue y no volverá Esa es mi gran pesadilla Pensar que yo yo la toqué y no sea mía El callero mata hierro muere Con la vara que miras te medirán Y a todo criminal su castigo le darán Olana, 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 Mercy Madre no llores No llores más por mí No es mi intención hacerte sufrir Detrás de estas rejas me tienen a mí A mí dice madre no llores No llores más por mí No es mi intención hacerte sufrir Detrás de estas rejas me tienen a mí Olana, Mercy Deja todos esos barrotes que me separan de ti No quise hacerlo malo ni hacerte sufrir La codicia, la avaricia me llenaron de maldad Y la unión diaria con la mala amistad Bang Berlin, Bang Berlin, Lara, Mercy Madre no llores No llores más por mí No es mi intención hacerte sufrir Detrás de estas rejas me tienen a mí A mí dice madre no llores No llores más por mí No es mi intención hacerte sufrir Detrás de estas rejas me tienen a mí Olana, Mercy Ay, sin tu amor, ay mamacita Yo no podría vivir Si te mueres, ay, mi alma también se va a morir Y no sé si en esta cárcel Podría yo resistir Ay, sin tu amor, ay mamacita Yo no podría vivir Si te mueres, ay, mi alma también se va a morir Y no sé si en esta cárcel Podría yo resistir A mí dice madre no llores No llores más por mí No es mi intención hacerte sufrir Detrás de estas rejas me tienen a mí A mí dice madre no llores No llores más por mí No es mi intención hacerte sufrir Detrás de estas rejas me tienen a mí Olana, Mercy Ya cayó, ya cayó Ya cayó, ya cayó Ya know what you're Tony B is in the mic in the blue Ya cayó, ya cayó Ya cayó, ya cayó Ya know what you're Tony B is in the mic Ay, pero mi pueblo tiene hambre Derraman sangre Y Tony B pasando su física Y no puedo ya hacer nada Me entran a patadas Babilón, también estás en la lista Mi pueblo tiene hambre Derraman sangre Y Tony B pasando su física Y no puedo ya hacer nada Me entran a patadas Babilón, también estás en la lista Los políticos prometen Pero es pura falsedad Es rico si camina Y en la pobre gata Paso por la calle Manos están entiendiendo Y yo pedero en la basura El pobre está comiendo Pero eso no es justo Me causa un disgusto Hombres gordillas se ahorcan Y eso me causa susto Mi pueblo tiene hambre Derraman sangre Y Tony B pasando su física Y no puedo ya hacer nada Me entran a patadas Babilón, también estás en la lista Mi pueblo tiene hambre Derraman sangre Y Tony B pasando su física Y no puedo ya hacer nada Me entran a patadas Babilón, también estás en la lista Los alumnos de historia Ya no quieren el detalle Un maestro les enseña Y le metan a su madre Siempre a parabrisas Y siempre andan en la calle Algunos venden sin la droga Y se convierten en criminales Y déjame volver atrás Porque yo sé que en el futuro Habrá mucha maldad Déjame volver atrás Porque conservo la crianza Que me dio mi mamá Déjame volver atrás Porque yo sé que en el futuro Habrá mucha maldad Déjame volver atrás Porque conservo la crianza Que me dio mi mamá Pero mi pueblo tiene hambre Derraman sangre Y Tony B pasando su física Y no puedo ya hacer nada Me entran a patadas Babilón, también estás en la lista Mi pueblo tiene hambre Derraman sangre Y Tony B pasando su física Que la fama se te suba a la cabeza Cantante a su huevo Se escuchen Poco la atención Con Dios Tú eres invencible Y por él Tú estás aquí Hola En el corazón Y en la mente Adiós han olvidado Hablan de guerra Con otros rapeadores Sobre la tarima Defienden sus colores Pasan por la calle Y no saludan a la gente No saben que el pueblo Los subió Y los baja de repente La Merced No te entiendes Que la fama se te suba a la cabeza Trata a tu gente con sustileza Por ellos Tú estás aquí No entiendes Si te resulta increíble Con Dios Tú eres invencible Tú te ves invencible Por él tú estás aquí Hola La Merced No dejes que la fama se te suba a la cabeza Trata a tu gente con... ...sutileza Recuerda que con Dios Tienes motorcycle Y por él tú estás, aquí, aquí, aquí No dejes que la fama se te suba a la cabeza Trata a tu gente con sutileza Recuerda que con Dios tú eres invencible Y por él tú estás, aquí, aquí Es un fantasma, es un fantasma Señor, y en la puerta toca, la puerta Es un fantasma, es un fantasma Señor, y en la puerta toca, la puerta Soy sincero, amigo, pero no de corazón Son hipócritas y ojo, hipócritas y ojo Hablan bien de ti, pero con mala intención Son hipócritas y ojo, hipócritas A mí se dicen ser amigos, pero no de corazón Son hipócritas y ojo, hipócritas y ojo Hablan bien de ti, pero con mala intención Son hipócritas y ojo, hipócritas Dice quién fue y cómo se apea Pero no les hagas caso a la larga de ella Dice quién fue y cómo se apea Pero no les hagas caso, no, no, no No querían entender que te entumbaron estrella El mismo autor de No Quiero Querella Pregúntale alian, desde qué tiempo vengo Vengo desde el conventa y los oses compitiendo A dúo con Aldo Ran, de los Kila, el fundador De capo, el sicario, el maleante, el creador Pero a muchos raptadores De qué correría la meta No han llegado las cintas, no vi romper A mí se dicen ser amigos, pero no de corazón Son hipócritas y ojo, hipócritas y ojo Hablan bien de ti, pero con mala intención Son hipócritas y ojo, hipócritas A mí se dicen ser amigos, pero no de corazón Son hipócritas y ojo, hipócritas y ojo Hablan bien de ti, pero con mala intención Son hipócritas y ojo, hipócritas y ojo Yo sé que teme ser deseada, pero te prometo no te pasará nada Mi mujer, yo quiero contigo hacer el amor Yo quisiera siempre amarte para tenerte mami, siempre en mi mente Tú eres la mitad, mira de mi cuerpo, te lo juro si te vas tú me dejas muerto Cuando te veo a ti yo siento una ilusión, si te vas paralizas mira mi corazón Yo quisiera siempre amarte para tenerte mami, siempre en mi mente Yo quisiera siempre amarte para tenerte mami Ay no te pongas tú tan triste, porque mi corazón a mi se va a morir Ay no te pongas tú tan triste, porque mi corazón a mi se va a morir Ay no te mas era amada, porque te prometo no te pasa nada Ay, no te maté la matadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tienes temor, mujer, yo creo contigo va a ser el amor, no creo que tiendas temor, ay, mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami, siempre en mi mente, ay, mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami, siempre en mi mente, tú eres la mitad, mira, de mi cuerpo, te lo juro, si te vas, tú me dejas muerto, cuando te veo a ti, yo siento una ilusión, si te vas, realizas, mira mi corazón, ay, mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami, siempre en mi mente, ay, mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami, siempre en mi mente, ay, no te pongas tú tan triste, porque mi corazón a mí se va a morir, ay, no te pongas tú tan triste, porque mi corazón a mí se va a morir, ay, no te más será malda, porque te prometo no te pasará nada, ay, no te más será malda, porque te prometo no te pasará nada. Yo quiero contigo hacer el amor No quiero que sientas temor Yo quiero contigo hacer el amor No quiero que sientas temor Lala Mercy, oh nina, no quiero que me sientas de muro Lala Mercy, oh nina, no quiero que me sientas de muro Ay, mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte, mami Siempre en mi mente, ay, mujer, yo quisiera siempre amarte para tenerte Me voy, me voy a ir de viaje Chicas, no lloren que regresaré Ay, pésame, ya pásame y sobreporre mi Porque ahora tengo que partir mi siempre Me voy, me voy a ir de viaje Chicas, no lloren que regresaré Ay, pésame y abrázame y sonre por mi Porque ahora tengo que partir mi siempre Me voy, ay, de viaje Ay, no sé, ay, cuando volveré Ay, pésame y sonre por mi Dime que me esperas aquí Abrázame como si no fueras a soltarme A soltarme Ay, no, 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 no Me voy, ay, de viaje Ay, no sé, ay, cuando volveré Ay, pésame y sonre por mi Dime que me esperas aquí Abrázame como si no fueras a soltarme A soltarme A la mercy Ay, me voy Ay, me voy de viaje Ay, me voy No sé cuándo volveré Me voy Ay, me voy de viaje Ay, me voy No sé cuándo volveré Ay, me voy Ay, me voy Ay, de viaje Chicas, no lloren que regresaré Ay, pésame y abrázame y sobreporre mi Porque ahora tengo que partir mi siempre Me voy, me voy Ay, de viaje Chicas, no lloren que regresaré Ay, pésame y abrázame y sonre por mi Porque ahora tengo que partir mi siempre Yo sé que este día seré triste Y para ti Ay, sí, mi amor Ay, tú no podrás DJ Bull The Caribbean DJ Ya gayao Ya gayao Ey, ey Doble para DJ Bull Y ahora el que canta es el güey Tony Bull Ayer hablaba con un capo De esos mazones que también usan saco Cuantos han matado Perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Ay, Bull Comprende todo lo malo Tienes que pagarlo Qué pasaría si en la siente ponen un cañón Y retroceder tú la mente Es una vieja discusión Ya gayao DJ Bull No quieren mire entender No quieren mire entender No quieren mire entender Y al sur lo quieren someter No quieren mire entender No quieren mire entender No quieren mire entender Y al sur lo quieren someter Y dame la B Dame la O Dame la N Y P-U-L-L-Tony Bull Lo quieren querer Y ya dame la B Dame la O Dame la N Y P-U-L-L-Tony Bull Lo quieren No gaman gangsta Capo Afioso mazón Matar y matar es su profesión Ay, sí Y él no tiene corazón DJ Bull Lo llaman Jansta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión Ay sí Y él no tiene corazón Hola la Mercy, te digo Julio Cambia su nombre a Julia Parquea en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Ya gayao DJ Bull Ponen así, nuestro amor es para siempre Y no se morirá de repente Ponen así, nuestro amor es para siempre Y no se morirá de repente Quiero tu amor cerca de mí Mi amor dentro de ti Necesito tu amor Tu amor es algo especial Quiero tu amor cerca de mí Mi amor dentro de ti Necesito tu amor Tu amor es algo especial Y no se morirá de repente Ya gayao especial De la UFC De la UFC En este mundo de la mafia nada cambia La saga sigue yo no me escapo lancha En el amor y los negocios sigo siendo el rey La calle de los chatas y no están dando play Me gusta la champaña y el bing bing y el grey Y lo prendo y lo fumo y está su interday En el amor y en los negocios sigo siendo el rey Las calles de los chates nos están dando play Me gusta la champaña y el bing bing y el grey Y lo prendo y lo fumo Una nueve se luso y otro en el piso cayó Y una madre lloró porque su hijo perdió Lo ve agonizó, vuelve y rompe a llorar Y el mar que hice lo pague, la muerte es mi suerte Es la vida de un menor, entre sicarios el peor solo su Cruel enemigo pudo matar al campeón Mamá revisa mis bolsillos, sangre, bota por su boca La instrucción aquí te dejo esta nota Cuida bien a tu nieto que está por nacer Y háblale bien de mí que no lo podré yo ver Ya te mata por la plata, ya te es bill Y tu vida te arrebata Ya te mata por la plata y otra vida arrebata Ya te mata por la plata Ya te mata por la plata y otra vida arrebata No sabes lo que activaste por los botones que tocaste Tu autodestrucción tú mismo financiaste Por ambicioso tú solo te volteaste Y ahora con los Shata tendrás que enfrentarte El Shata no da papaya Camina por el fuego, solo mira y calla Saca su onza, grey, nea y talla Un feeling de uva hasta que el hielo estalla En el amor y los negocios sigo siendo el rey La calle de los Shata no están dando play Me gusta la champaña y el bing bing y el grey Y lo prendo y lo fumo esta suite el day En el amor y los negocios sigo siendo el rey La calle de los Shata no están dando play Me gusta la champaña y el bing bing y el grey Y lo prendo y lo fumo Pasaron largos años la mamá me encontré el botín Crío, viene a su hijo, le compró su Shantin Todo bien planificado, tiene buena esperanza, llora Ese malito se tira Dime pistolero, donde conseguiste tu revolver Ahora todo lo puedes resolver Eyo, hasta cuando, hasta cuando Tú no tienes madre Y tú siempre seguirás siendo un perro, saco Dime pistolero, donde conseguiste tu revolver Ahora todo lo puedes resolver Matar, matar es tu proceder Tony, vete canta Dime pistolero, donde conseguiste tu revolver Ahora todo lo puedes resolver Ahora todo lo puedes resolver Matar, matar es tu proceder Tony, vete canta ¿Y dónde estabas tú? Un 20 de diciembre ¿Dónde estabas tú? 21 años de dictadura Cuando gobernaba un general con cara dura Al general Torrio le dieron su sepultura Mataron al gallego que era un gran, gran cura A un guerrillero le cortaron la cabeza Por culpa un general que pensaba en la suciesa A mí se da la mercy Dime pistolero, donde conseguiste tu revolver Ahora todo lo puedes resolver Matar, matar es tu proceder Tony, vete canta Dime pistolero, donde conseguiste tu revolver Ahora todo lo puedes resolver Matar, matar es tu proceder Tony, vete canta Se sentía bien Tenía billetes de a cincuenta y a cien Viajaba en avión, lancha, carro y tren Allá en Nueva York era un gran, no más que nada Resolvía sus problemas con balas, puños y bates Tu mano no manchaba Tenía sus secuaces Todo en este mundo lo tenía Pero nunca pensó que todo lo perdería Pero que dime pistolero ¿Dónde conseguiste tu revolver? Ahora todo lo puedes resolver Matar, matar es tu proceder Este es el sonido del toro que la tarima quiere subir Hagamos fin con el taxi con el estilo diferente Impactando a cierta gente No quieren entender, no quieren entender No quieren entender y al toro lo quieren someter No quieren entender, no quieren entender No quieren entender y al toro lo quieren someter Y dame la T, dame la O, dame la N, Y U doble L, Tony Bull no quiere creer Ya dame la T, dame la O, dame la N, Y U doble L, Tony Bull no quiere creer ya Perdona que insista Si eso te molesta Dame una respuesta El taxi te contesta Ahora en paso que llegó la que va a prender danza La que no baitea ni una, ella es original La que tiene el pelo negro cruel y ella natura Sin tener que pintárselo con el virgen oriental Tiempo Dante de Paris se abandona Como un par de chuletas que no pueden falta y no falta La verdad que la chopa va a porta Para que si sueñoso que algo quiera fomentar Ayer hablaba con un capo de esos matones que también usan saco Cuantos han matado perdió cuenta y la memoria Pero a su madre por él como llora Ayer hablaba con un capo de esos matones que también usan saco Unir a ti nuestro amor es para siempre Que no se molera de repente Unir a ti nuestro amor es para siempre Que no se molera de repente Quiero tu amor cerca de mi Mi amor dentro de ti Necesito tu amor Que no se sabe de repente Quiero tu amor cerca de mi Mi amor dentro de ti Necesito tu amor Que no se sabe de repente Quiero tenerte mami Oye más tiempo para sentir tu piel Acariciar tu cuerpo, quiero tenerte mami Oye más tiempo para sentir tu piel Ahora me ocio, ahora me ocio Escucha mita mami, quiero tenerte más tiempo Para sentir tu piel Acariciar tu cuerpo Te digo que nuestro amor Mira es como una explosión Cada vez que yo te miro No aguanto la tentación Te miro a los ojos y me siento sediento La muerte toda la noche Quiero tenerte mami Oye más tiempo para sentir tu piel Acariciar tu cuerpo, quiero tenerte mami Oye más tiempo para sentir tu piel La primera vez que te vi Ay supe que las van a vivir Ay sin tu amor Ay yo no puedo oír Quiero tu amor cerca de mi Mi amor dentro de ti Necesito tu amor Tu amor es algo el bestial Quiero tu amor cerca de mi Quiero tu amor cerca de mi Mi amor dentro de ti Necesito tu amor Tu amor es algo el bestial Quiero tenerte mami Mi amor dentro de ti Mi amor dentro de ti Quiero tenerte mami Mi amor dentro de ti Quiero tenerte mami Algo un día lo podré yo lograr Yo Cesarri pa mi me va a ayudar Inocente soy yo 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 Mi profesión es cantar Hola Mercy Inocente soy yo 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 Mi profesión es cantar Ambrame no wey Ay inocente soy mi profesión es cantar Inocente es mi profesión es cantar Inocente soy mi profesión es cantar Inocente es mi profesión es cantar Soy mucha gente mi vida quiere gobernar Y de mucha injusticia a mi me quieren castigar Pero si ya desde arriba a mi me va a ayudar Tengo muchas sucias para mi me están lograr Y de ninguna tontería a mi me pueden castigar Inocente soy mi profesión es cantar Inocente es mi profesión es cantar Inocente soy mi profesión es cantar Inocente es mi profesión es cantar Inocente es mi profesión es cantar Eres tu wey Mira que te llamo a ti Chico del bajo mundo Eres tu wey Mira que te llamo a ti Chico del bajo mundo Dicen los chico del bajo mundo Que no le gusta el crimen Dicen la culpa la tiene el gobierno Como no my friend Si estamos a la calle no me dan empleo Porque uso un arete llevo dientes de oro Dicen una secreta de mi corte me queda feo Eres tu wey Mira que te llamo a ti Chico del bajo mundo Eres tu wey Mira que te llamo a ti Chico del bajo mundo Hey Usted ya me conoce Hey Soy un super amigo Me llamo Tarzan Hey chicas Ahora agárrense de mi liana Y llémenos a Nana Mercy Yo parecía Tarzan Mi pechoso no Cuando viense cuerpo en mi corazón Ey la tu Yo parecía Tarzan Mi pechoso no Cuando viense cuerpo en mi corazón Ey la tu Eh 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 Dale el crédito Ella se lo merece Mira las chicas son dulces Te dan diabetes Dale el crédito Ella se lo merece Mira las chicas son dulces Watch me know Entramos a un baile Maleante negro y esto Mira Tony Bull Moviendo el esqueleto Mira Aldo Ran Se sentía inquieto Porque las chicas lo tocaban Y lo acarizaban Perdí yo la cuenta como cuarenta bailaban Yo parecía Tarzan Mi pechoso no Cuando viense cuerpo en mi corazón Ey la tu Yo parecía Tarzan Mi pechoso no Cuando viense cuerpo en mi corazón Ey la tu Eh 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 Dale el crédito Ella se lo merece Mira las chicas son dulces Te dan diabetes Dale el crédito Ella se lo merece Mira las chicas son dulces Watch me know Si tu me quieres Dilo nena Oye mamacita No tengas venas Si dices tu que no Es como una condena Que no tiene multa ni perdón Y solo con amor se elimina esta sanción No estoy soñando No mi nena Así que no corras Y dime la respuesta No como ni no duermo No voy yo a una fiesta Yo parecía Tarzan Mi pechoso no Cuando viense cuerpo en mi corazón Ey la tu Yo parecía Tarzan Mi pechoso no Cuando viense cuerpo en mi corazón Ey la tu Ey boy Play the track Camilla my girl Wine up to the moon Tony Bull again man Demenosa Chum 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 Lord of mercy Desde el día en que la vi yo dije nena Tu eres para mi En verdad Eso es así Alombraste de mi vida Y solamente quiero sonreír All on a mercy Desde el día en que la vi yo dije nena Tu eres para mi En verdad Eso es así Alombraste de mi vida Y solamente quiero sonreír All on a mercy Se me fue la tristeza Cansado de esperar Buscaba a alguien que me quería amar Desde el día en que la vi yo dije nena Tu eres para mi All on a mercy Figura perfecta Lindas curvas Labios deliciosos Como el dulce de las uvas Tú eres el tren Y yo tu riguela Soy tu guía Tu amante fiela Te quiero como la abeja Quieres la flor y la miel Y viajaremos a París a la torre y pela All on a mercy Desde el día en que la vi yo dije nena Tu eres para mi En verdad Eso es así Alombraste de mi vida Y solamente quiero sonreír All on a mercy Desde el día en que la vi yo dije nena Tu eres para mi En verdad Eso es así Alombraste de mi vida Y solamente quiero sonreír All on a mercy Se me fue la tristeza Cansando de esperar Buscaba a alguien que me quería amar Desde el día en que la vi yo dije nena Tu eres para mi Hola, la Mercy Eito a Tokio Aponiamos un encuentro chica Como tú, Wikiland El rostro puede ser noble Ese cario su profesión Lo llaman Janstaff, Capo, Mafioso, Matón Matar y matar es su profesión Ay, sí Él no tiene corazón Lesberle un hombre su cara Pero no su corazón El rostro puede ser noble Ese cario su profesión Lo llaman Janstaff, Capo, Mafioso, Matón Matar y matar es su profesión Ay, sí Él no tiene corazón Lo llaman Janstaff, Capo, Mafioso, Matón Matar y matar es su profesión Ay, sí Él no tiene corazón Hola, la Mercy Pero no lo llaman Ese cario Ahora es el más buscado Y cuánta gente ya mata tú Y cuánta sangre ha derramado Ahora lo llaman el sicario Ahora es el más buscado Y cuánta gente ya mata tú Y cuánta sangre ha derramado Ahora lo llaman el sicario Es un gran matón Matón profesional no tiene consideración Ahora lo llaman el sicario Es un gran matón Matón profesional no tiene consideración Arranza con familia Con cualquier tipo de hombre A juntarte una pistola Lo que le corresponde Si tienes enemigo Dale apellido y nombre Y una suma de dinero Y un cuchillo Él es un Don Plamila Da Mercy Don Plamila Da Mercy Lo llaman Janstaff, Capo, Mafioso, Matón Matar y matar es su profesión Ay, sí Él no tiene corazón Lo llaman Janstaff, Capo, Mafioso, Matón Matar y matar es su profesión Ay, sí Él no tiene corazón Lada Mercy Ahora lo llaman el sicario Ahora es el más buscado Y cuánta gente ya mata tú Y cuánta sangre ha derramado Como a mí Ahora lo llaman el sicario Ahora es el más buscado Y cuánta gente ya mata tú Y el amor continúe se lleven ella Hoy viene a torner el capó Ayer hablaba con un capó Un de esos madones que también usan Este es una historia de la vida real No juzgues al libro por su portada Si no puedes conseguir un crey y vengan Hoy no es tu nuevo etapa Ayer hablaba con un capo Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Ayer hablaba con un capo Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Su madre llora por él, le no nació cruel Con un buen niño en la escuela, tímido, muy gentil Pocas veces con la gente lo veía sonreír Drogadito y alcohólico era su padre Entraba tarde por la noche, maltrataba a su madre Niño con furia, observaba como la maltrataba Intentó intervenir, pero su padre lo golpeaba Él salió a la calle a buscar un amigo Que tenía una pistola que constró en nueve tiros Luego entró a su casa y a su padre apuntó Pero tú sabes con su vida la da mercy Y él acabó Ayer hablaba con un capo Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Ayer hablaba con un capo Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Pero su madre por él como llora Él siguió sus estudios sagrados de abogado En el mundo de las drogas acaparado Con gran cuenta bancaria y una gran mansión En el garage sin colectius y mujeres a montón Pero considera que todas son interesadas A veces sale con ella solo le entra a patadas Pero con toda su fortuna la da mercy El primer crimen de su mente no puede sacar Ayer hablaba con un capo Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Ayer hablaba con un capo Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Esta es una dedicación especial Con un combinación especial Tony Bulla, Mr. Ben Mi amigo Si no estás No hay dolor Ay, yo muero de dolor Si no estás Si no estás Si no estás No hay dolor Ay, yo muero de dolor Si no estás Si no estás My baby My baby Si tú no estás es como dar Marcha atrás, me siento preso en Alcatraz Si tú no estás del dolor Invade en mi Oye mi niña no sería feliz Si me dices que te vas No quiero verte partir Mi corazón deja de latir Es tan grande el dolor Que ya no aguanto mi amor Quédate conmigo por favor Si no estás Yo no sería capaz Si no estás Ni siquiera de cantar Si no estás Más recordaría Cuando tú mi amor Me pertenecías Si no estás Yo no sería capaz Si no estás Ni siquiera de cantar Si no estás Más recordaría Cuando tú mi amor Me pertenecías Vuelve a mí Mi buférenme, tílenon y la visita de un doctor aliviarán este dolor Y te juro que no hay duda que yo siento la amargura, me arruinaste el corazón Pero si un día tú quieres volver a mi lado, amor Quédate conmigo ahí, mi amor, y sentirás este calor Si no estás, si no estás, ay yo muero de dolor Si no estás, si no estás, si no estás, ay yo muero de dolor Ay, yo muero de dolor Volvió nuevamente, use a ruba y canta ¿Quién dio con maleantes no llora? Llora, llora, llegó tu hora ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora? ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora? ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora? ¿Quién? Dijo que un maleante no deje llorar por una mujer que la ha pagado mal ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora? ¿Quién? Dijo que un maleante no llora, llora por un muero que le llegó la hora? El que pelea no avisa Yo sé que este año voy a bastante pelo y bastante misa Cuando canta el capo mira mucho los sofacos Payasitos mira tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo mira mucho los sofacos Payasitos mira tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Tony Bulli y a los rangs salieron de Kilimanjaro Pero ya ni somos de Panamá befuntados Pensaban que los pistoleros estaban acabados Pero dejaron a bufones sentados y callados Si me retas a mi hoy es lo que te va a caer Lírica completa, perfecta, directa Apunta en fuego, eso no es un juego Cuando pongo el cañón tú sabes que yo pego Si no me quieres oír me tendrás que ver con parmela Dame sí Cuando canta el capo mira mucho los sofacos Payasitos mira tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo mira mucho los sofacos Payasitos mira tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Los que me critican son unos perros Pasan por mi lado y ellos tienen que ladrar Pero cuando estoy de repente ellos tienen que callar Como dice ya lo rancha yo no como de impresión Muchos payasitos tienen mi posición Dice el presidente que manda en la nación Tony Bull también tiene su posición Y cuando él se descuida duermo en su mansión Compálamela, la mercy Compálamela, la mercy Cuando canta el capo mira mucho los sofacos Payasitos mira tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer Mi profesión tengo yo que ejercer Cuando canta el capo mira mucho los sofacos Payasitos mira tienen que correr Lírica completa es lo que le va a caer ¿Quién dijo que un pandillero no tiene cañón? Me dice un pandillero que no menciono su nombre Todas las noches yo no puedo dormir Mataron a mi hermano enfrente de mi cara Y a matar tengo yo que salir Me dice un pandillero que no menciono su nombre Todas las noches yo no puedo dormir Mataron a mi hermano enfrente de mi cara Y a matar tengo yo que salir No sé si algún día volveré a ver el sol Sé que voy al infierno no veré al creador Mi hermano era un héroe yo su gran admirador Y ahora tienen a mi madre sin alegría y con dolor Me dice un pandillero que no menciono su nombre Todas las noches yo no puedo dormir Mataron a mi hermano enfrente de mi cara Y a matar tengo yo que salir Me dice un pandillero que no menciono su nombre Todas las noches yo no puedo dormir Mataron a mi hermano enfrente de mi cara Y a matar tengo yo que salir La gente no se pregunta cómo surge un pandillero Solo le buscan una culpa que trafica, mata o roba dinero Nadie se sienta a pensar que lo obliga a matar Solo piden justicia y que lo encarcelen de verdad La da mercy Me dice un pandillero que no mencionó su nombre Todas las noches yo no puedo dormir Mataron a mi hermano en frente de mi cara Y a matar tengo yo que salir Me dice un pandillero que no mencionó su nombre Todas las noches yo no puedo dormir Mataron a mi hermano en frente de mi cara Y a matar tengo yo que salir Porque la vida es así Porque el más bueno tiene que morir Es la ley del más fuerte y tiene que sobrevivir Fulano y menganito mataron a mi hermano Y el odio en mi cabeza Y no tiene tamaño Me dice un pandillero que no mencionó su nombre Todas las noches yo no puedo dormir Mataron a mi hermano en frente de mi cara Y a matar tengo yo que salir Este es el sonido del toro que a la tarima quiere surgir Veamos el fan con el estilo diferente Impactando a cierta gente No quieren bien entender Y al toro lo quieren someter No quieren bien entender, no quieren bien entender, no quieren bien entender, ya todos lo quieren someter Dame la T, dame la O, dame la N, Y, P-U-L-L, Tony Bull, no quiere creer ya Dame la T, dame la O, dame la N, Y, P-U-L-L, Tony Bull, no quiere creer ya Porque soy como Rambo, mira Baylor que comando, soy Tony Bull, mira yo tengo mi rango No soy presidente ni tampoco general, mi lírica es completa y fuera de lo normal Mi palabra nunca mere, mira se multiplica, mira con Tony Bull, no hay nadie quien compita Mira que el hombre creia, el mono imita, esos puentes en la rima, mira del macho Si te metes conmigo te parten mis pedazos, pero no quieren bien entender, no quieren bien entender, no quieren bien entender y al todo lo quieren someter Dame la T, dame la O, dame la N, Y, P-U-L-L, Tony Bull, no quiere creer ya Dame la T, dame la O, dame la N, Y, P-U-L-L, Tony Bull, no quiere creer ya Me robaron varias veces en tres competencias Pero me tienen envidia, alboroso la audiencia Hay muchos rapeadones que me piden clemencia Pero solo a las mujeres yo le tengo paciencia Algunos gritan, calofan, que hasta se golpean Hay muchos par de locos que se tiran de azote Ya yo soy Tony Toro, tengo mi estilo, tengo mi modo Mi toro chico malo, mire que los acomodo Mi lírica es completa en una forma directa Y rapeo en el micrófono de enero a diciembre Mira, no quiere, mira, entender No quiere, mira, entender No quiere, mira, entender Y al toro lo quieren someter No quiere, mira, entender No quiere, mira, entender No quiere, mira, entender Y al toro lo quieren someter Dame la T, dame la O, dame la N, Y P-U-L-L, Tony Bull No quiere, quiere ya, dame la T Dame la O, dame la N, Y P-U-L-L, Tony Bull No, por la menos, no, escríame Toda mujer, la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hacen feliz Y sin ella yo no puedo vivir No, por la menos, toda mujer, la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hacen feliz Y sin ella yo no puedo vivir Como para mí, la mía, las panameñas Ellas tienen sangre caliente en sus venas Dame la mía, las panameñas Son dulces, también son serenas Ellas se montan a mi Es mi carro que suena así Pregunta a las garinas Rosmería, Catía Son las panameñas que me gustan a mí Cuando caminan en la calle Ellas se mueven sexy Toda mujer, la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hacen feliz Y sin ella yo no puedo vivir Como para mí, la mujer, la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hacen feliz Y sin ella yo no puedo vivir Como para mí, la mía, las panameñas Ellas tienen sangre caliente en sus venas Dame la mía, las panameñas Son dulces, también son serenas Tumba en la chaca rico Tiene buen cuerpo Tiene buen toque A los chicos en construcción En la cabeza le clengan los bloques Se pelean por su cuerpo Ese es mío, no me los toques Son troncos de mujeres Tú las conoces como Toda mujer, la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hace infeliz Y sin ella yo no puedo vivir Como para mí Toda mujer, la atención a mí me llama No importa el color o tamaño de la dama Toda la chica a mí me hacen feliz Y sin ellas yo no puedo vivir Como para mí Dame a las panameñas Ellas tienen sangre caliente en sus venas Dame a las panameñas Son dulces, también son serenas Por eso yo no dejo a mi panamá por nada Hay muchas chicas que quieren ser amadas Quiero alegría y no tristeza Reflejarte en sus miradas Toda vez Luba y el que viene a buscar peleas en el baile Porque llegó el capo Se pasa Esa esta одна es esta una Coja te afecta un otro Esa esta la razón Una luna k эк directo No da no A mi A mi No da no Música es lo que yo Palla Es lo que traigo yo Payasos en el baile suelen pasar Pegados a la pared con una chica de bailar Tronca en el baile De buscar combinación con zapatillas Solo vienen a pillar Al cabo, míralo quieren intimidad Su boca porrada de oro Pero son chupos normales Un panameño no se le puede manipular Pero si buscas pelea en mi baile no puedes pasar Toro una pisadita tú no has de matar Ve y le disculpe y empieza a bailar a mí Este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guínde Rúmame Este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guínde Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, es lo que traigo yo En el baile no creo que lo veas Y tampoco caras, va que solo vienen a impresionadas Cordas, vacas y bonitas no me van a pararse Y en la pista con los baile ya quieren bailar Chico malo dame decirte esto Si tú querés ahí pelear conmigo Yo te digo más tarde porque tengo que estudiarte Te eliminaste después del baile Me leí a nubes a mí Este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guínde Rúmame Este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guínde Amigo, reggae, música es lo que traigo yo Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, música es lo que traigo yo Reggae D.J. Ball ¿Por qué le pegas? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Tú no la matas Esa es tu mujer Ay, mire que dale tu cariño Mira que dale tu querer Hombre Ay, yo conozco un chico loco Que le patina el coco Cuándo le pega a su mujer Hasta llama ese poco Es el marido Vete, reiza la golpe Y ya la maltrata Mira que nunca la besa No le compra nevera Ni vestido, ni cartera En Navidad Arbolito Estaba a durar la chanting Y no peba bocadito Se la pasa La vida es riña Como si fuera gallina La tiene toda enferma Que no coma ni no duerma La tira en la carretera Conozco un chico loco Y ya la matas Y ya la matas Y ya la matas Y ya la matas Esa es tu mujer Ay, mire que dale tu cariño Mira que dale tu querer Hombre Ay, hey ¿Por qué le pegas? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Ay, tú no la matas Esa es tu mujer Ay, mire que dale tu cariño Mira que dale tu querer Hombre Ay, hey Si tú ya espera nada Merce un chichi Y no invita la salida Y no la haga subir En guerra habitada Nunca Miren soltando Mira, manténla a tu familia Mira, manténla con cuidado Para mi la… A mercy ¿Por qué le pegas? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Ay, tú no la matas Esa es tu mujer Ay, mire que dale tu cariño Mira que dale tu querer Hombre ¿Por qué le pegas? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Ay, tú no la matas Esa es tu mujer Ay, mire que dale tu cariño Mira que dale tu querer Hombre Ay, hey Confusión, no me gusta la imitación A ese payaso le voy a dar un paquete de acción Pa, 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 paquete de acción Me levanto temprano, es otro fin de semana Prendo yo la radio y oigo que otro mimita Me pongo pantalón y una camisa y le hago una visita A la mercy, sus días están cortados y está salado Se derrite como el hielo y también un helado Se siente ahora triste y también hay derrotado Y se llama arte original, pero es artificial Es una fotocopiadora, mitad, mitad, mitad De apellido lleva tan, pero no es de mi clan Y si se resbala y va de urgencia directo al hospital A la mercy, a mi ser, tú eres la herida Yo soy el alcohol, cuando te caiga encima Sentirás el dolor y si te sopla la brisa Sentirás el ardor, te enseñaré quién manda Y quién es el mejor A la mercy, me levanto temprano, es otro fin de semana Prendo yo la radio y oigo que otro mimita Me pongo pantalón y una camisa y le hago una visita A la mercy, sus días están cortados y está salado Se derrite como el hielo y también un helado Se siente ahora triste y también hay derrotado Y se llama arte original, pero es artificial Es una fotocopiadora, mitad, mitad, mitad De apellido lleva tan, pero no es de mi clan Y si se resbala y va de urgencia directo al hospital A la mercy, recuerda a chachica cuarta Árbol grande, tono y capo en esta vaina no es Ni un pobate, retírate Ay muere, yo quiero contigo hacer el amor No creo que sientas temor Muere, yo quiero contigo hacer el amor No creo que sientas temor 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 Después de tanto tiempo Tone Bull is back, chombo, flere, chocca, I am back No stop, no stop, no stop Dar a mercy And stop Significa uh Manos arriba Blas detrás de mi espalda Ya no tiene su salida And stop Manos arriba Blas detrás de mi espalda Ya no tiene esa And stop Manos arriba Blas detrás de mi espalda Ya no tiene su salida And stop Manos arriba Blas detrás de mi espalda Ya no tiene esa Tony Capo en reggae Ya tu sabes me destaco A veces con corbata, pantalón y mi saco Como lo pintan, como lo pongan Como lo quieren, como lo prefieren Cuando canta Tony Capo Envidiosos ahí se mueren Tony Capo en reggae Ya tu sabes me destaco A veces con corbata, pantalón y mi saco Como lo pintan, como lo pongan Como lo quieren, como lo prefieren Cuando canta Tony Capo Envidiosos ahí se mueren Si quieres melodía Yo te lo voy a dar Yo lo inicio Ahora tú haz de continuar Cantaré hasta que Dios quiera que muere Y no me podrás callar Cantaré hasta que Dios quiera que muere Y no me podrás callar Maleante 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 Ella quiere que le ponga la verja Y se la va a poner Se la va a poner Porque yo sé que si yo se la pongo El maleante no vuelva a joder No vuelva a joder Quiere que le ponga la verja Y se la va a poner Yo se la va a poner Porque yo sé que si yo se la pongo El maleante no vuelva a joder Ponte la verja, a esa ventana Entrar no intentes, está bien soldada Que es lo que tú buscas, aquí para ti no hay nada Entrar no intentes, está reforzada Ella quiere que le ponga la verja y se la va a poner, se la va a poner Porque yo sé que si yo se la pongo al maleante no vuelva a joder, no vuelva a joder Quiere que le ponga la verja y se la va a poner, se la va a poner Porque yo sé que si yo se la pongo al maleante no vuelva a joder, no vuelva a joder Desemudao, bien parrandeao, luchando por lo mío pa' no vive alquilao Hemos sonao, mente mostruosa por la vecina que los perros ya le he estirao Yo la chatee, ella respondió, vive con su marido, nunca lo negó Me dijo capo, cansada estoy, a donde yo vaya vigilada voy Le dije fúgate que llego el carnaval, y tu marido en la mina tiene que trabajar Ya empacó, no lo pensó, y en la ruta a este coro ella me cantó Hoy llegó el carnaval, sumerris andan de fuga, que el trago a la cabeza suba Hoy llegó el carnaval, sus merris andan de fuga que el trango a la cabeza suba Me dijo capo cansada estoy, adonde yo vaya vigilada voy Le dije fúgate que llegó el carnaval y tu marido en la mina tiene que trabajar Yo lo gocé, ella parrandió, me divertí y ella se alegró Y pidió agua y agua y quiero más agua, agua y agua, quiero más agua Agua y agua y quiero más agua y ush, el chaparrón le cayó Hoy llegó el carnaval, sus merris andan de fuga que el trango a la cabeza suba Hoy llegó el carnaval, sus merris andan de fuga que el trango a la cabeza suba Comprende todo lo malo tienes que pagarlo ¿Qué pasaría si en la siente ponen un cañón? Y retrocedes tú la mente, es una vieja discusión Comprende todo lo malo tienes que pagarlo ¿Qué pasaría si en la siente ponen un cañón? Y retrocedes tú la mente, es una vieja discusión Porque un hombre en esta vida tiene que sobrevivir Cómprame, hay madres tienen que llorar Porque sus hijos su revolver nunca, los dos usadores Algunos tienen que morir Porque un hombre en esta vida tiene que sobrevivir Cómprame, hay madres tienen que llorar Porque sus hijos su revolver nunca, los dos usadores Pero ella pide, ella pide mucha plata Mejor, mejor, vete pa' Las Vegas Allá te ganarás una billete Interesada mujer, no quiero verte Ella me pide a mí, la mando pa' Las Vegas Así no soy feliz Y la mando pa' Las Vegas Todo lo que es que la mando pa' Las Vegas Ay, 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 me va a dar ahí un paro Pide, ella pide mucha plata Mejor, mejor, vete pa' Las Vegas Allá te ganarás una billete Interesada mujer, no quiero verte Pide, ella pide mucha plata Mejor, mejor, vete pa' Las Vegas Allá te ganarás una billete Universal Security Prosecutor ¿Qué es lo que quieren las chicas? Salchichas en su pan Lana Mercy, Lana Mercy, Lana Mercy Soy un hombre que trabaja a turno rotativo Y ese día vengo yo, amanecido Paso por el super, mi chica no ha comido A no ser que por la tienda ella haya ido Mami, mira lo que te tengo Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Te traje pan, flauta, salami, queso, pepperoni Como es un desayuno no te traje macarroni Desde después del desayuno hablaremos de la cena Ábrete el pan, mi cuchi cuchi, mi morena Introduce bien el jumbo, mami, tú no tengas pena Ábrete la boca, mételo hasta el fondo Pero cógelo por calma, si te atoras no respondo Lana Mercy Soy un hombre que trabaja a turno rotativo Y ese día vengo yo, amanecido Paso por el super, mi chica no ha comido A no ser que por la tienda ella haya ido Mami, mira lo que te tengo Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Ay, Gumi, no, no daré marcha atrás Hay que luchar para un amor salvar Un hombre lucha por lo que quiere, por lo que quiere También hay muerde Hay nadie sabe y hay lo que tiene y hay lo que tiene hasta que lo quiere Un hombre lucha por lo que quiere, por lo que quiere También hay muerde Hay nadie sabe y hay lo que tiene y hay lo que tiene hasta que lo quiere Si te sientes dejando la ego Ven, son a menos narras a mí Jamás desde tú a esa mujer De tu mejor amigo fueron y pies Si te sientes dejando la ego Mi, son a menos narras a mí Jamás desde tú a esa mujer De tu mejor amigo fueron y pies Tu cara linda, bella y triste Y a tus labios cerco de sillas Basta por el amor, te venció Un hombre lucha por lo que quiere Y por lo que quiere, también hay muerde Hay nadie sabe, hay lo que tiene, hay lo que tiene hasta que lo pierde Un hombre lucha por lo que quiere, por lo que quiere, también hay muere Hay nadie sabe, hay lo que tiene, hay lo que tiene hasta que lo pierde En el ambiente huele a peligro, ay yo, el obelo ahí está contigo En el ambiente huele a peligro, el obelo ahí está contigo Ha llegado la hora, rabiador ahí en la pista llora, tu única fona muerto, eso no es cierto Estaba yo tranquilo como un cacabel en el desierto, hola na mercy Ha llegado la hora, rabiador ahí en la pista llora, tu única fona muerto, eso no es cierto Estaba yo tranquilo como un cacabel en el desierto, hola na mercy Big Bad Gumbi, te lo digo de este modo, este año no es creyendo soluciones resolviéndose Como un niño me ciego a su máquina Nintendo, la pesadilla te caerá El Tony V no da marcha acá, si no puedes, un estrella al clan El Tony V es el nombre, hola na mercy Ha llegado la hora, rabiador ahí en la pista llora, tu única fona muerto, eso no es cierto Estaba yo tranquilo como un cacabel en el desierto, hola na mercy Ha llegado la hora, rabiador ahí en la pista llora, tu única fona muerto, eso no es cierto Estaba yo tranquilo como un cachabel en el desierto Oye Tupi ¿Quién me dijo a ti que Tony Bull no te quiere? Dale una oportunidad Esquíselo que Tony Bull te viene a confesar Perdona que insistas, eso te molesta Dime una respuesta Si eso no tengo que aceptarlo Aunque me duela este calvario Aunque me duela este calvario Ahora melódicamente te lo digo Sin darme una respuesta Ella se fue Ella se fue Para siempre tal vez Llorando Ay nuestro amor Ay quizás Y a su sueño también Volver A encontrarnos los dos Perdona que insistas, eso te molesta Dime una respuesta Si eso no tengo que aceptarlo Aunque me duela este calvario Aunque me duela este calvario Dime si me quieres a mi Sin tu amor no puedo vivir Dime si me quieres a mi Yo vengo solo Y como yo te quiero Yo vengo serio Y no vengo con reloj Lo que me gustan de mi yo los mando pa' Pero yo vengo Pero yo vengo Vengo como un guerrero Yo no vengo jugando Todo rap sans luk Todo rap y I Tura Quedas estar en el fundraising No podrán salir porque se van a morir Pero yo vengo Vengo como un guerrero, yo no vengo jugando Todo rapeadura y carrera en el pango No podrán salir porque se van a morir Yo vengo serio y no vengo con reloj Lo que me gustan de mí yo los mando pa' la Yo vengo serio y no vengo con reloj Lo que me gustan de mí yo los mando pa' la El Tony Capo regresó, este año venció Soy mi propio F, yo mando mi propio Showa Vengo como un hombre con fuertar y animada Y verme a mi las ganas como ver tu final Bala, no mercy Yo vengo serio y no vengo con reloj Lo que me gustan de mí yo los mando pa' la Yo vengo serio y no vengo con reloj DJ Bull, The Caribbean DJ That's a bad thing in the world, man Everybody, I'm a star, check it out El siempre fue tan fiel, pero ella lo quemaba El sabía del asunto, pero él amaba Y ese año en matrimonio no quería que se acabara Y ese año en matrimonio no quería que se acabara Voy a tratar de no llorar, voy a tratar de no sufrir Ay, pero porque mi vida me la tuvo que destruir Voy a tratar de no llorar, voy a tratar de no sufrir Ay, pero porque mi vida me la tuvo que destruir Ella es malvada, desgratada, no merece ser amada Se le nota el infierno, dábame sin su mirada En mi vida no calumbra lo que yo más quería Tengo tres hijos con ellas, María Toní y Sofía Pero mi hogar no respetaba y su amante trasladaba Y con él en mi hogar siempre se acostaba Me cacé mis hijos en la escuela nunca sabían nada Él siempre fue tan fiel, pero ella lo quemaba Él sabía del asunto, pero él la amaba Y ese año en matrimonio no quería que se acabara Y ese año en matrimonio no quería que se acabara Voy a tratar de no llorar Voy a tratar de no sufrir Voy a tratar de no sufrir Mi paciencia tiene límites porque critican Yo no sé que tengo que hacerlo Callar, callar Voy a tratar de no sufrir 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 El lunes la conocí El martel me enamoré El miércoles con ella al cine fui Voy a tratar de no sufrir Y el jueves con ella me casé Voy a tratar de no sufrir El viernes fue la luna de miel Ella me amó y yo la amé El sábado con otro se me fue Y el domingo me quedé Voy a tratar de no sufrir 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 El viernes la conocí El martel me enamoré Esa innata El miércoles con ella al cine fui ¡Con el gusto! Y el jueves con ella me casé Te digo Julio Cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio Cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Esta es la historia de Julio Un chico muy reservado Palabras de su boca casi nadie la ha sacado Jugaba con muñecas de su hermana Sandy A veces a ñoña usaba su panty Jugando con muñecas Lo metió a la milicia A un gran internado Te digo Julio Cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio Te digo Julio Cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio Cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio Te digo Julio Cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio Cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo D.J. Bull D.J. Bull The Caribbean DJ Partía en la 4 Partía en la 4 de Julio Partía en elところ D.J. Bull